Yo te nombrado reina, hay más altas que tú, más altas Yo te nombrado reina, hay más puras que tú, más puras Hay más fías que tú, hay más fías Pero tú eres una vida Cuando vas con las caes, nadie te reconoce Nadie ve tu corona de cristal Nadie mira la albombra de puro bobo Que piensas donde pasas, la albombra de donde existen Yo te nombrado reina, hay más altas que tú, más altas Yo te nombrado reina, hay más puras que tú, más puras Hay más puras que tú, hay más puras Pero tú eres una vida Y cuando asomas, suenan todos los ríos Y en mi cuerpo, sacud en el cielo Las campañas, un hilo lleno del vino Las campañas, un hilo lleno del vino ¡Suscríbete al canal!